La casa vacía, me miro al espejo Buscando entender por qué ahora estás tan lejos Y mientras mentía, yo te seguí el juego Y todo lo que decía me tenía ciego Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Me dejaste solo, el alma vacía Te llevaste todo menos lo que sentías Entraste a mi mente y todo cambiaste Eran fantasías, conmigo jugaste Y yo que no confío en ti, confié Y ahora veo que me equivoqué Caí en tu juego y fácil me enredé Por eso sigo aquí esperándote otra vez Y qué habilidad Y qué habilidad de tenerme, baby, con facilidad Y en realidad es que con las demás Baby, no siento na', te quiero a ti na' más Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad No, no, no Me niego a pensar que te largaste Después de que en mí dejaste Mil recuerdos que nunca borraste Dime si fue otro o si te cansaste De qué tiempo no te di Y ahora que no estás aquí No acepto que te perdí Y todo me recuerda a ti Dime si queda algún chance pa' vernos Que de tu cuerpo estoy enfermo Tú eres el calor de mi invierno Y no sé si esto que siento por ti ser eterno Baby, qué habilidad de ponerme a pensar Imaginar tu cuerpo sin tocarte te siento Y qué habilidad de hacerme pensar Que todo era real Que todo era real A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad Y qué habilidad de hacerme pensar Que todo era real Te fuiste pero mi alma sigue esperando A que vuelva y esto no sea realidad No sea realidad No sea realidad